Por ahí salió en la portada, en la de cascos ligeros El judía lleva nueve, ya sus patas causan miedo En Querétaro su cuadra, los Gutiérrez son sus dueños Al frente el jefe Gazú, lo cuida en cada carrera Pa' que un caballo se suelte, tiene que traer buena escuela Lo galopea manera grande, han hecho buena mancuerna En el Guillermo Morán, en su debut se vio fuerte Ahí les ganaba una tercia ¡Hell yeah! ¡That's good run! ¡Una 100! ¡Ya venganos! ¡Ya venganos! ¡Ya en los huevos! ¡Tiene chueca la morra! ¡Gala! 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 Alacrán, a los de cuadra malinto, les tumbó a la chabela, aunque no era el favorito, el gudi en la misma tierra, también blanco al campesino. Le puso empeño serapio, tal como le dijo el jefe, ya sabían que el campesino se iba a presentar más fuerte, trescientas cincuenta varas, muy poco usaron el fuete. De cuadra el viejo, la reina, la corona la perdía, luego le echaban a una fiera, de la cuadra la rosita, aunque era su mejor carta, no le bastó al terrorista. Tenía que entrar en abierto, pa' poder acomodarlo, en tres cuartetas seguidas, el superó a nueve cuacos, de Querétaro es el rey, si gustan puede probarlo. De Florida, Edgar Gutiérrez, el gudi está al pendiente, le ha festejado sus triunfos, aunque él no esté presente, encuadraga su descansa, bajo el buen cuido del jefe.